La Universidad de Sonora es la institución educativa más importante del noroeste de la República Mexicana y la excelencia académica que ostenta el resultado de la convergencia de talentos creatividad y vocación de servicio de miles de estudiantes profesores y trabajadores provenientes de diferentes municipios y estados de México día a día los universitarios se esfuerzan por avanzar en su formación profesional investigar casos de interés social y contribuir al desarrollo de las comunidades sonorenses mediante diferentes programas de vinculación involucren a instituciones y organizaciones educativas y gubernamentales. Estas acciones son reflejo de las funciones sustantivas de la Unison y son el motivo por el cual es común encontrar jóvenes interesados en contribuir en la solución de problemas socioeconómicos de diferentes regiones. En este contexto, los estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación desarrollaron proyectos para intervenir en municipios del Río Sonora, como Banamichi, WEPAC, Baviácora, URES, San Felipe de Jesús y Aconchi, respaldados por un convenio de colaboración celebrado interinstitucionalmente. Con el objetivo de conocer las necesidades de comunicación de las comunidades y producir material audiovisual de difusión de temas de interés que coadyuven al bienestar comunitario, se utilizaron como medio las tradiciones escolares de las instituciones de educación básica del Río de Sonora. En estos casos, la celebración del Día del Niño. El Festival de Comunicación se realizó simultáneamente en WEPAC y Banamichi el 30 de abril de 2013 y reunió a los niños de la Escuela de Educación Básica en un evento que incluyó mensajes auditivos, visuales y dinámicas de comunicación que favorecieron la transmisión de mensajes positivos en torno a temáticas como los sentimientos, los valores, la música, la higiene personal, el dengue y la activación física, entre otros. Durante cuatro horas de actividades, los estudiantes convivieron, se divirtieron y aprendieron en un ambiente de fiesta y sana diversión, generada por los estudiantes universitarios con el apoyo del H. Ayuntamiento y la Secretaría de Salud Pública del Estado. Festival de Comunicación, los sentimientos infantiles a través de Radio Pueblo y exposiciones fotográficas. Leer un libro, sembrar un árbol y tener un hijo son tareas que hoy vemos diferentes. Fue necesario cientos de horas de planeación y diseño para recorrer más de 300 kilómetros y sembrar la semillita del conocimiento en los sonrientes niños de Huepac y Banámiche. Las tradiciones escolares fueron el medio ideal para que el Festival de Comunicación se celebrara el Día del Niño y que en este coincidieran la alegría, conocimientos, juegos y golosinas, convirtiendo la estancia en la escuela en un recreo permanente. Las estrategias de comunicación nos permitieron convivir ampliamente con los niños durante tres meses y obtener material para la producción de fotografías y piezas radiofónicas, que finalmente nutrieron significativamente el Festival, pues eran ellos los celebrados y protagonistas de las actividades. Durante las cuatro horas del evento realizamos dinámicas lúdicas donde las sonrisas embellecían los rostros infantiles, que eventualmente estallaban en sonoras carcajadas, producto de la animada interacción con los compañeros que se esforzaban en compartir los mensajes, con la intención de contribuir en su desarrollo social. Como parte del Festival se hicieron programas de radio en vivo, bajo el modelo de transmisión de Radio Pueblo, Programa Comunitario Institucional de la Unison y sin duda en Huepac y Banámiche, esta actividad es ahora sinónimo de alegría, porque durante su realización se veían cientos de sonrisas inocentes y francas girando a nuestro alrededor, mientras participaban bailando, concursando e incluso frente al micrófono, cantando, recitando u opinando. Para este momento, los estudiantes universitarios dibujaron en sus rostros grandes sonrisas de payasos, muñecas, mimos y de otros personajes que nos permitieron motivar a los niños a continuar activos en esta dinámica de juegos, colores y creatividad. Durante la transmisión, los profesores de la escuela distribuían dulces entre los niños de sus grupos y se veían entusiasmados de ver a representantes de sus clases concursar y ganar en los juegos de sillas, adivinanzas, costales, globos, así como cantando o respondiendo correctamente una de las preguntas que se hacían en torno a las temáticas que se trataban en ese momento. Fue sin duda un gran ambiente festivo y los humildes premios significaron para ellos grandes galardones de batalla que ostentaban orgullosos como evidencia de haber formado parte importante del evento. Paralelamente a la radio, se expusieron series de fotografías temáticas que ilustraban los momentos pasados que se vivieron junto a los niños y que más que la transmisión de mensajes revelaban la gran solidaridad y complicidad que se logró entre todos los estudiantes. Las miradas expectantes, los ojitos brillosos, las boquitas sonrientes, la timidez, la destreza y la inteligencia de los pequeños modelos se robaban las fotografías, donde la técnica y la presentación se reservaban para los aspectos académicos, que en esos momentos quedaban opacados por la ternura que las fotografías despertaban en los espectadores. Fueron tres meses de trabajo, tres visitas a comunidad, cientos de horas de planeación, miles de horas de producción y miles de kilómetros recorridos y de recompensa sobre y basta con una sonrisa de agradecimiento y un cuando volverán en el momento de la despedida. Todos disfrutaron del festival, todos fueron tomados en cuenta y participaron en él y todos desean el regreso de los universitarios, aquellos que un día llegaron nerviosos e invadieron sus aulas temerosos de la reacción de un gran público de pequeños exigentes, cuya inocencia es tan grande que son francos al manifestar su interés en los recién llegados y en sus ideas. Huepakibanamichi son ahora más que dos municipios del estado de Sonora, para nosotros representan el escenario que la voluntad política e institucional nos facilitó para saber hacer lo que nuestra audiencia desea y poner en vuelo los mejores planes creativos, trabajando con el más valioso patrimonio de un pueblo, sus niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!